Si es cierto nosotros venimos duros, nosotros diciendo con hermano Pablito ojalá que estén cortando palos en la calle y cabalos detengan un ratito en lo que lo alcanzamos. Que madre! Es que temprano que ellos nos guían cortadores de palos y ahí lo descanse. Lo bloquean un rato uno mientras quitan la rama y todo eso. Mi amor no vas a sacar nada de lo que vas a llevar de allá. Mira que hay bastantes cosas que... Hay que sacarlas entonces. Porque nos vamos a ir si el se va a quedar aquí. Bueno como pueden ver amigos y amigas acá hay muchos. Muchos de entrega que... De entregar y... Ya el carrito pues... Se quedó parqueado por acá. Y bueno ya la vía se fue en la moto en la que andaba Pablito y yo. Y ese fue el carro de él. Para poder trasladar todas las cositas que están acá. Para el carro de David. Y así que... Así que... Hoy tuvo un... Tuvo un día tan duro señor Mari. Un día de desesperación. Un día de... Angustia porque nunca... Llegaba el mecánico. Otra de las cosas de que... Estaba diciendo ella de que... A media calle se les apagó en puro pleno... Este... Pueblo. Donde hay muchos carros. ¿Verdad usted? Y... Pero bueno gracias a Dios que no... Iba ni un carro detrás o camión. Porque si no... Si le había pegado. Es porque íbamos en la mera principal. Miren ya ni pudimos hacer el rótulo de la nave... De la nave... De la venta de... Ay... Como ahí llevamos la cartulina. Y no les miento. Nos vamos con la cartulina que llevamos. Porque... El plan era hacerle su rótulo. Pero en eso que ya no... El asunto es vaciar el carro. Lo tenemos lleno de chunches. Jejeje. Y como todo sirve. Si. Mi Biblia. Ahí está su arma. Mi Biblia que no se quede. Yo cuando tengo tiempo... Y mi Mario. Ah también. Pone a cantar los cantos. Va. Para cualquier lámina que se cruce por ahí... Lo componemos con una tijera. Jejeje. Ay Dios. La cartulina de la navela. Si. Está rota bien. Hay que botarla. Hay que comprar otra nueva. Está bien preparada mano. Se quita un pantalón y se pone otro. Como las personas se aburren. A ver. Con la misma ropa. Con los videos. Hay que hacer cambios. Jejeje. Ah si. Así te decían. Si me decían. Y no. Tienen razón. Porque. Por ejemplo. Hoy. Grabamos unos diez videos. Y. Con esta misma camisa. Con esta misma camisa. Porque hoy si no cargaba otra. Que andábamos en moto. Es cierto. Y las gorritas del. El perro Max. Ahí donde hace las compras. El. 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 lo andaba buscando y no lo encontraba mira hasta ahora que no lo buscaba cuando no anda buscando las cosas ahí las encuentro y cuando andan locos y dándole vuelta a las cosas más bien los pierdes termina de perder uno lo perdí y no es que lo perdí no que se esconde o la mente se vuelve loca digo yo que no quiere ver dónde están las cosas de verdad son cartón o algo para todas las cositas ah aquí hay un morral ya vi a dónde vamos a dar todo allá vamos con un poquito de cartón miren bueno entonces ¿ya termina así mi amor? si el pistas es el único que saquemos si me sirve como no te acostumbrado a una moto quiere ganar estoy quemado me siento si pero me voy a acostumbrar uno de mis tres días y estamos al 100 esta camina yo veo que igualito el color del del si combina con el color del morralito de ella mira si tío hola tío te dice aquella señora que paso tío ya no me contesta un malo batillo no no el que usted mucho me llama y no es hora de la escuela que me llame malo que es tío miren estos eran los routers que usábamos antes tres de estos tenia tres y no alcanzaba uno en la casa y dos allá en la sede para subir los videos y no se daban abastos porque a veces se iba la señal y nos quedábamos sin poder subir videos pero desde que gracias a dios a la familia Durán que nos apoyó también con la la antena del Starling la antena del Starling ahora ya pues dejamos de sufrir porque ahora desde nuestra casa hacemos todos los las subidas de videos y ahora lo cargamos ahí para que haya una necesidad donde estemos conectamos y listo para no andar uno con la mano vacía o confiado ahí uno todo lo conecta a él esto también es un regalo de la hermana Kate junto con esto ahí es ahí donde pongo a cargar los teléfonos acá no se nos descarga acá no se descarga solo qué bonita esa cosita va qué bendición ya va a venir el David con el carro y nos vamos a ir a vean que teníamos que pasar el de el de Don Juanito, Don Juan de Dios me contaron que estaba un poquito malo y y el plan era ir a visitarlo pero miren que ya no nos dio tiempo pero tiene gran cable este tiene como unas dos brazadas probando sonido si se lo pone el micrófono capaz que agarra también a ver este es el cable le costó como 250 en Mazate 250 no Mario esa creo que me lo regalaron no se recuerdo pero me han regalado unos Tere y otros que yo le he comprado allá en Mazate creo que ese te regaló creo que sí es regalado pero sí aquí en Guatemala son muy caros bueno miren buenísimo el que compraste fue una cosa que valía 350 así una cabecita para cargar también ajá el cable también lo compre por aparte es que esta cosa la venden aparte y esto es otro aparte aparte es caro miren pero buenísimo pero aquí no se concluye verdad solo el que ahora este es el que vos compraste aquel día o a ti como dice esta ¿está bien? es verdad ¿para qué es eso? para darle señal al router es multiuso trae para enchuflar bastante bastante barato para teclado para routers bueno y un saludo para todos los que son de Tecojate los que son de las nuevas miren esta famosa camioneta aquí en Guatemala y digan yo recuerdo que de ahí me iba desde la nueva hasta la capital saluditos hermana Marina gracias por esta blusa que me regaló hoy me la estoy estrenando solo que la estrenó con una mala un maldito desesperación todo el día ajá yo le decía ya llegó el mecánico con unas caritas llorando me mandaba no que no viene le decía que no viene ah bueno pero así es la vida entonces la empolvó bien bien el día de hoy entonces ah sí en la calle pasaban y pasaban los carros anhelando que llegara el mecánico lo que pasa es que tenía compromiso cuando yo le llamé también tenía un carro que ponerle el alternador solo me desoccupe me voy me dijo ese solo se desoccupe fueron como 4 horas pero ellos los mecánicos bueno gracias a Dios los fueron a traer imagínense si no me pasa que como ya él es es nuestro mecánico y cualquier cosa nos ha reparado varias cosas y cuidado nos va a caer un cocazo corriendo bastante aire vamos a hablar bueno toda la semana Paulito así que ahí gracias por vernos gracias por apoyarnos y si Dios nos permite la vida el día de mañana pues ya vamos en moto y vamos a ver si le pongamos ahí por lo menos el día de viaje a David mañana para que nos preste el carro y poder llevar a entregar todo esto y ahí pues nosotros nos encargaremos solo de de hacerlo así en moto o a lo mejor ya nos entregan el carro así que gracias a todos por vernos y nos vemos ahí en los siguientes videos claro adiós bendiciones